Hola chicos, ¿cómo están? Soy Dash, aquí con un nuevo video y bueno, en esta ocasión nos toca hablar un poquito bajo porque no estamos en nuestra sala habitual, sino que estamos en una sala esperando abordar nuestro autobús entonces vamos a analizar el adelanto de Boruto Naruto Next Generations del capítulo 66 que ya va a dar final, un cierre total a lo que es el arco de los Otsutsuki, tanto de Momoshiki como de Kinshiki así que vamos al adelanto, muy bien, empezó en un punto donde no debería, pero las imágenes son prácticamente aledañas al manga todo sigue perfectamente la cronología que nos pusieron en el manga, el capítulo 65 fue fácilmente el mejor capítulo de la franquicia tanto en animación, como en secuencias, como en música, absolutamente todo, hubieron algunas escenas recicladas pero fueron muy, muy pocas y muchas escenas agregadas y reemplazadas que estuvieron mucho mejores que en la película, completamente sublime en cuanto a este adelanto, pues va a ser el momento en el que Boruto ya tiene vendada la mano en el que está preocupado por su futuro y por las palabras que le dijo Momoshiki y Sasuke diciéndole que se mantenga tranquilo, tratando de calmar a su discípulo y diciéndole que si algo pasa o algo sucede con su marca o con el sello que obtuvo, pues que le informe de manera inmediata básicamente así va a continuar este capítulo número 66 y ya vamos a entrar en lo que va a ser pues el próximo arco escrito por Kishimoto en persona, que está centrado en Chouchou muy bien, entonces básicamente la sinopsis decía también que Boruto en este capítulo se va a encargarse de disculpar con varias personas por lo de la trampa y demás entonces será un capítulo tranquilo, lento, pero un capítulo bueno que ya va a dar un cierre total y va a abrir el siguiente arco que viene chicos, eso es básicamente todo lo que va a suceder en este adelanto el capítulo 66 es lo que nos dejan ver aparentemente Sasuke va a estar ya más tiempo en la aldea yo creo que se va a quedar él dijo que hasta que terminaran los exámenes Chunin pero lo cierto es que en el manga lo hemos visto varias veces en Konoha entonces muy seguramente Sasuke ya se va a quedar a vivir de manera permanente en Konoha en casa con Sakura y Sarada así que no será mayor problema en relación a ello chicos, si ustedes vieron algún detalle que yo no haya visto déjenmelo por favor abajo en la caja que hay para los usuarios no se olviden también de dejar un pulgar arriba y de compartir este video de nueva cuenta, una disculpa, pero no estamos en nuestra sala pero ir a ver más videos como estos yo se los estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hiraishin de Minato hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!